Hola, buena tarde, ¿qué tal? En este 7 de agosto festivo, único por cierto del mes de agosto del 2018, arrancamos el bloque de deportes en la emisión del mediodía, analizando el hoy del Deportivo Cali y de la América. Inicialmente el equipo de Gerardo Peluso, el técnico uruguayo. En el inicio del segundo semestre futbolístico en Colombia, el Deportivo Cali de Peluso muestra dos facetas. Una con un histórico registro al ganarle por primera vez un partido en la temida altura de La Paz, al derrotar 2 por 1 a Bolívar y clasificarse a octavos de la Copa Suramericana, mostrando su gran nivel al superar en el global 6-1 a los bolivianos. Los dirigidos por Peluso esperan al ganador de la llave Vasco da Gama de Brasil y Liga de Quito de Ecuador. La otra cara es la preocupante empatitis, en la que se mantiene un Cali que a nivel del torneo colombiano y en condición de visitante, arranca siempre ganando y termina empatando. Los azucareros, transcurridos tres jornadas, se ubican en la casilla número 8. De otro lado, el América de Cali, 270 minutos en tres partidos disputados en lo que va de este semestre futbolístico en la Liga Colombiana, aún no son suficientes para evaluar el experimento de un América que le apostó a un cuerpo técnico inexperto y que por primera vez dirige la categoría profesional. Pedrito y sus asistentes portugueses terminaron en el banquillo técnico de un equipo que se ubicó en la casilla 17 en el primer semestre y que tras tres jornadas es 11 en el actual torneo con tan solo cuatro puntos tras ganarle uno por cero al discretísimo Leones, perder en Ibagué ante el actual campeón y empatar sin goles ante Santa Fe el domingo anterior. Quizá lo más preocupante, sin duda alguna, de la América de Cali es el abandono de sus barras bravas, de sus seguidores en la tribuna despoblada de Sul, que es la evidencia o el testimonio de la inconformidad con la irregular labor futbolística de este América. Que ojalá todo quede en la historia y cambie para el conjunto escarlata y sea protagonista.